Terminamos las 24 horas de Daytona, se pudo llegar al final, una carrera muy extrema, mucho más de lo que me hubiese imaginado. Quiero dos cosas, primero felicitar a Ricardo Juncos y agradecerle por confiar en mí y también agradecerle enormemente a quienes me dejaron cumplir mi gran sueño, que son YPF, General Motors en Argentina, al Banco Patagonia y Acto Martínez Sosa. Si no fuera por ellos no hubiese podido vivir esta experiencia que me dejó un aprendizaje enorme. Aprendí un montón, me llevó a niveles de exigencia que no me hubiese imaginado jamás y además también pudimos andar bien rápido, tanto en la clasificación como en los turnos que me tocó manejar. Se pudieron hacer muy buenos tiempos, inclusive descontando en varias oportunidades contra los punteros, recuperando vueltas y demás. Obviamente los problemas en el auto y que fuimos teniendo nos relegaron en el resultado final, pero se completó la carrera en el octavo lugar de nuestra clase y nos vamos orgullosos de lo que vivimos acá en Daytona. Gracias.